qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal del día hoy tenemos acá un dispositivo de modelo honor 90 life el modelo técnico viene a ser CRT LNX3 listo vamos a remover este bloqueo de una forma de bypass pero va a quedar full mi gente ya que ustedes no actualizan ni reseten al equipo esto va a quedar 100% no va a volver a aparecer primero mi gente vamos a hacer lo siguiente para que nos deje acceder a depuración en este caso vamos a apagar el dispositivo listo vamos a volver entonces apagamos una vez apagado obviamente vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer WIP Data Factory Reset listo por aquí lo vamos a hacer ojo tienen que recordar la cuenta o clave si tenía el dispositivo van a recordar eso porque si no recuerdan eso obviamente tendrían que pagar un costo para que lo puedas borrar no listo vamos a hacer Reset por acá ya lo tenemos vamos a esperar mi gente es muy fácil ya que esto les sirve o va a servir para todos los modelos que permitan hacer este proceso listo ahí va a entrar al menú de recovery voy a esperar yo listo ya lo tenemos vamos a crear Data que es borrar datos Factory Reset la palabra Yes y Factory Reset listo después da en WIP Data Cache Partition para borrar lo que es el cage del equipo vamos a esperar mi gente esto es un método muy funcional ya que las últimas seguridades mi gente no se puede sacar de raíz entonces con esto lo podemos hacer de un método de bypass listo ahora vamos a bajar un rebord listo vamos a esperar que enciende el equipo ojo no hay que tener si mi gente ninguna conexión a internet eso si les vuelvo a repetir entonces solamente vamos a esperar que el equipo encienda es como ustedes pueden ver y acá el dispositivo se nos va ya se nos ha formateado entonces lo queríamos es muy fácil vamos a seleccionar nuestro idioma y en este punto mi gente como les dije si es que tiene cuenta de Google normal o si no tiene también pues tienen que colocarlo no o sea si tuviese cuenta que de Google tiene que colocarlo y si no tiene pues normal acá como ustedes pueden ver este dispositivo no me pidió cuenta de Google ya que lo borramos antes de hacer el proceso o no tenía al parecer pero no me pidió entonces si algunos piden entonces cuando te piden tienes que colocar sí o sí y si te pide conexión a wifi en este punto normal tú tienes que conectar y llegar hasta el final y cuando tú llegues hasta el final obviamente ya cuando tú llegues hasta el final el dispositivo tú vas a desactivar nada más el wifi pero el bloqueo no te va a salir en ese momento ya que si tú desactivas el wifi te quedarías en el bloqueo por ejemplo en este caso como no tengo ninguna conexión a internet ni sim card nada normal colegas normal o sea estoy normal estoy bien listo entonces ya por aquí estamos terminando de configurar después de formatearlo y pues acá en yo voy a hacer acá en mi computadora voy a descargar un programa perdón una aplicación que se llama lecho cut maker listo yo sé que muchos conocen esa aplicación yo lo tengo descargada voy a conectar aquí dispositivo y luego a transferencia de archivos listo me voy acá donde tengo mi aplicación que escucho cut maker lo copio es una aplicación para android recuerden copiar y voy donde mi dispositivo listo por acá estaba unos 90 light abrimos el almacenamiento y lo pegamos bien listo pegar de nuevo copiar reemplazar podemos pegar a ver acá en esta carpeta listo una vez ya copiado voy a hacer lo siguiente yo para que utilice utilizo esa aplicación se preguntarán muchos no voy a utilizar esa aplicación para ver si es que la aplicación o el bloqueo realmente realmente está acá listo ahí vamos a yo lo voy a instalar mi gente listo voy a instalar ahí ya lo tengo abrir y yo le voy a mostrar cuál es esa aplicación mi gente cuál es esa aplicación que bloquea prácticamente el dispositivo entonces por acá lo tenemos bajamos hacia el último muchas veces en un principio pero en este caso está acá miren gente esta es la aplicación lo damos un clic ahí y lo damos en información de la aplicación como tú puedes ver por la seguridad de esta aplicación ya no te permite ni deshabilitar ni nada entonces quiere decir que no vamos a poder hacerlo mediante esta aplicación porque anteriormente si se hacía listo entonces como les digo esto no permite nada entonces y también el proceso esto es un bypass o sea no es de raíz de gente vamos a esperar entonces volvemos como no nos permite nada no se puede hacer nada pero si vamos a poder utilizar nuestro ordenador para hacer el proceso miren voy a abrir este programa para hacer el proceso que lo tengo acá listo pero antes de eso vamos a hacer lo siguiente lo que haría en este caso es decir ajustes acerca del dispositivo compilación listo volvemos vamos a sistema de actualizaciones opción desarrollador y activamos OEM y depuración USB listo una vez activado eso vamos a ir a nuestro programa listo por acá por ejemplo vamos a conectar el dispositivo muy bien colegas vamos a conectar el dispositivo ya lo tengo conectado ahí por aquí vamos a jalar el programilla y acá le vamos a dar transferencia de archivos acá en esta parte donde dice vamos a aceptar depuración acá en esta parte donde dice Android vamos a dar clic ahí y le vamos a dar en la opción que dice app manager le damos load y lo damos en aceptar listo entonces ahí como tú puedes ver ya se nos está cargando listo todo lo que sería las aplicaciones del sistema del dispositivo listo una vez ya cargado pues aquí lo que buscaríamos es la siguiente aplicación que es el SIS le damos un enter en el buscador y acá lo tenemos COSITIC APP CIDDL listo y en la parte de abajo hay una opción que dice action le damos un install mi gente y le damos a que siga vamos a ver si nos dio ok en esta parte nos dice que ok vamos listo una vez hecho eso pues ya quedaría todo y iremos a comprobar que si es cierto iremos a comprobar que si esa aplicación se nos desapareció para eso nuevamente nos vamos a nuestra aplicación de CWITCHO CUTMAKER y bueno vamos a ver acá vamos a cerrar todas estas pestañas ya que ella estaba abierta ahí pero seguía ahí la aplicación cerramos todo nos vamos a CWITCHO CUTMAKER nuevamente y buscamos y en realidad ya no lo tenemos como tú puedes ver ya no hay la aplicación que supuestamente aparecía al final entonces ya pues con eso ya quedaría el dispositivo solo queda que no actualicen ni formate mi gente si ustedes quieren también lo pueden quitar las actualizaciones con el mismo programa que estamos usando mi gente ya por ejemplo acá yo puedo conectar al wifi y me puedo asegurar de que el bloqueo ya no va a volver gente porque ya esta prácticamente listo esto es un buen proceso ya que es el mas factible mas accesible y también nos sirve bastante no porque los sesos de raíz aun estan caro listo voy a comprobar conectando wifi y el dispositivo se me quedara correctamente y eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like si no 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 no